Ejecutado, viene Moncada, Moncada que se equivoca, atención porque está buscando el disparo. Gol, 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 gol del equipo Elite Fuxial de los Estados Unidos. Junior Alencar el número 4, conduce la pelota por la derecha con el botín izquierdo, simplemente le pega de tres dedos, Moncada sobre el segundo poste del cuarta meta.